Porque los niños son luz, ternura y gotas de rocío, celebrar su día es siempre una gran fiesta que aúna alegrías para todos. Por eso el payaso Lapicín y el mago Yendris se llegaron hasta el espacio Carrusel de Fantasía en el videobar Sindogaray para jugar y divertir a los peques de casa en un día tan especial. La filial de la EGREM en Granma organizó esta velada donde fueron los niños protagonistas de la gran obra de la vida que pretende siempre revivir la fantasía. Entre juegos, globos, palomas que salen del sombrero y otros mágicos momentos, los príncipes enanos disfrutaron del tercer domingo de julio en el que todos los espacios de la provincia abrieron sus puertas a la imaginación y la esperanza. El espacio Carrusel de Fantasía es una de las iniciativas que previó la EGREM en Granma para este verano y que tendrá una segunda edición el domingo 24 en el videobar Sindogaray. Celia María Reyes Casate en directo.